¡Muy buenas a todos, gente! ¡Bienvenidos! ¿Cómo estamos? Hoy día estamos en un videíto donde vamos a mostrar las últimas compras que he hecho Este año no he podido hacer muchas compras, entonces preferí reunir todo lo que he comprado en el año y traérselo acá en un videíto, así que ¡vamos allá! Bueno, gente, tengo acá unos cuantos jueguitos, tengo unos cuantos jueguitos de Switch, que en total son 7 y tenemos 3 de Nintendo DS, así que vamos a ir de a poquito con estos mismos juegos hay juegos bastante interesantes y otros que me costó mucho encontrar y tengo una cosita de la que hablar, sobre todo con dos juegos que compré, que están por aquí por si quieren que hagamos un video especial hablando de eso, así que ya empecemos con lo que es esto El primer juego es de Nintendo Switch, no está acá porque lo estoy jugando a día de hoy pero es un juego de una saga mítica, antigua, de los clásicos RPG yo diría que es la saga que creó lo que es Pokémon y salió hace poquito, ya, de Square Enix, todas esas cosas bueno, ya saben lo que es el Dragon Quest, Monster, el Príncipe Né, ustedes ya saben que pasa que este jueguito, yo lo quería hace tiempo, lo estuve buscando, cuando salió nunca lo pude encontrar y lo encontré americanito, lo encontré por Playasia, tuvo sus problemas, ya que este juego me llegó resellado, ni siquiera me llegó nuevo como pueden ver, no tenemos absolutamente nada aquí adentro como podemos ver de esto y el juego está bastante meh, aquí donde tengo el Zelda Sky Wars pero el juego está bastante meh, en el sentido, a mí me gusta gente, a mí me gustan los Monster Jokers, sobre todo el primero pero es un juego que estéticamente duele, duele jugarlo y jugablemente una fórmula Dragon Quest, o sea, no tiene nada más y el nivel de historia es repetitivísimo pero a mí me agrada, así que eso con ese juego y sabía que iba a ser difícil de encontrar en el futuro porque dijeron que no iban a ser muchas tiradas que iba a ser cortito y todo esto así que Square Enix haciendo sus cosas de Square Enix vamos con el siguiente mejor y este era un juego que quería hace mucho tiempo es un juego para que vayan cachando trae recuerdos de lo que es Lovecraft vamos en un barco y tenemos que sacar materiales, peces monstruosos tenemos una barra de cordura y varias cosas tenemos una demo aquí en lo que es Switch yo pude jugar esa demo para saber si el juego me iba a atrapar o no y efectivamente lo hizo ¿y qué tenemos? Red Dead juego espectacular me compré la Deluxe Edition entonces aquí viene con algunas cositas más y espero jugarlo en algún minuto miren, aquí tiene como el presento nuevo que tiene como un... bueno, no creo que se vea en cámara pero aquí tiene esto y es como para tirar y no estoy acostumbrado a esto esto es europeo no estoy acostumbrado a esto los americanos no lo tienen o cosas así pero de ahí nos vamos a ir acostumbrando y está interesante así que eso con el Dreadgame ahora tenemos el siguiente que es un juego que llegó hace rato y no lo he jugado acá porque lo estuve jugando en Game Pass básicamente es un juego de este tipo de género donde mueres y revives que es los Rocklet todo el tiempo y vas mejorándote y cada vez es más fácil hacer las rutas y todo eso pero vas con un personaje y tienes que ir haciendo como un camino tienes un camino y tienes que ir poniendo cositas monstruos y cosas así para ir subiendo de nivel tener mejor equipo y todas esas cosas y al final con lo que te lleves de esa aventura puedes mejorar el poblado que básicamente tienes y ese juego que es el Loop Hero espectacular me encanta es un juego super fome de ver pero muy entretenido de jugar me ha gustado mucho ese juego por acá tenemos otra cosa que una bueno personalmente al principio no inicié con este tipo de juegos por lo que eran los juegos sino que por la serie de anime y después con el tiempo empecé a jugar los de Play 1 y cosas así y es un... es... son monstruos básicamente y los juegos que han hecho siempre han sido experimentales a mi parecer es de Bandai y yo creo que ya todos cacharon que es pero no saben que juego es y la pista del juego es que es una Visual Novel básicamente un RPG Visual Novel más Visual Novel que RPG estamos hablando de Digimon Survive lo encontré en Playasia por 10 dólares así que dije vamos para la casita y ya llegará su minuto en que lo podamos jugar ya que estoy jugando mucho RPG como que no quiero más RPG en este minuto bueno vamos con el... bueno podríamos decir el último de momento de Nintendo Switch esta es una edición coleccionista no gigante ya como intermedia viene de parte de Limited Run Games ustedes saben que estoy comprando lo exacto de Limited Run Games nomás y es de una saga muy poderosa muy potente que todos quisiéramos que volviera que no va a volver jamás porque Konami la tiene desvivida como todas sus sagas casi ya me van entendiendo es un recopilatorio de juegos ya salió la primera parte y esta es otra que tiraba de Game Boy Advance ya todos saben que Castlevania Anniversary Collection precioso porque yo no los tenía tengo los DDS ahí pero quería tener mucho esto y es una edición preciosa así que en algún minuto la abriremos la usaremos tenemos que hacer pero por el momento no es eso ahora vamos a hablar de lo que les decía tengo dos jueguitos aquí acá que quiero saber si ustedes quieren saber más de cómo se consiguieron esto me salieron muy baratos muy baratos básicamente por 15 dólares los dos en conjunto son dos juegos de Dragon Quest gente pero que tienen un tema y que uno está en coreano y el otro está en chino claro que tienen esa traducción ya tienen esa traducción que tú le puedes cambiar el idioma y listo y puedes jugar tranquilamente pero yo tenía susto al principio de que como era una compra por el express pasara algo y aquí están los dos y que ahora tengo todos los juegos de Dragon Quest que han salido por lo menos en la Switch y en algún minuto los probaremos pero si quieren saber más de cómo pasó esto de cómo conseguí esto déjenme un mensajito y hacemos un video y les enseño porque yo estaba súper dudoso dudoso dije aquí puede que salga todo mal puede que sea juego repro y todas esas cosas pero si quieren verlo en un videito déjenmelo en los comentarios y hacemos un video más explayado de eso ahí tenemos dos jueguitos y ahora nos quedan los últimos tres que son DDS el primero es un juego que no me compré sino que me gané en un sorteo así como que dije participemos y ya y dije bueno ya tiramos la participación vemos qué pasa y me gané el coso y que es un juego que me faltaba que es este Sonic Rush lamentablemente no venía en el mejor estado posible tengo unas cajas de cambio y todas esas cosas y hay cosas que no me gustan bueno aquí no se van a notar pero por ejemplo por acá por el dedito del Sonic tenemos como una mancha es como bien fea y bueno yo le cambié la cajita porque la otra estaba imposible la otra cajita y los manuales están un poquito desvividos algunos pero es mejor que estén aquí en los ten y solo tenemos estos dos ven como ven aquí está un poquito complicadito pero ¿qué me voy a quejar? pues si es un sorteo así que está bien y lo que es el cartucho está impecable o sea tiene tiene arañazo y todo eso pero como un poquito más de lo normal así que eso gente con este Sonic Rush después continuamos con lo que es Sonic pero esta vez van a adivinar esto es súper fácil para que adivinen qué juego es es un RPG es un RPG de Sonic y todos van a adivinar o sea a los que lo conozcan porque es el único que hay básicamente que es este Dark Brotherhood o el Mandatzini esto dicen en español quiero hacer un pequeño reel hablando un poquito de este juego y bueno este está impecable este está impecable este vino de la misma tienda donde tuvo el sorteo pero aquí estamos hablando de que está muy limpiecito el juego está muy bueno muy bien y el último que tenemos acá es un experimento a ver cómo lo vamos a explicar es un juego de una saga súper grande súper grande o sea no digo que el juego sea un experimento aunque en sí sí lo son estos dos juegos que salieron para DS porque son muy distintos se juegan muy diferentes pero me refiero que es un experimento porque yo lo armé de una forma diferente ya literalmente armé el juego y no lo había hecho antes con ningún juego el tema es que es un juego de una saga mítica conocida de las gigantes de lo que es Nintendo entonces ya piensen cuál puede ser y en esta consola hay dos juegos dos juegos de esa saga y hay otros que son spin-off ya no son directamente de la saga pero los dos de la saga principal están ahí y adivinen cuál es tenemos uno comportada café y el otro comportada como más selecte ya uno de trenes y uno de barcos en este caso es el de trenes entonces ya saben todo que aquí tenemos el celdita Spirit Rock entonces ¿qué pasa con este juego? este juego bueno ya es el último de la lista y todo eso pero este juego lo armé gente me explico me compré el cartucho por separado y en una feria a la que fui encontré esta cajita ¿ya? y venía con todo adentro viene con todas las cositas y venía muy buenas cosas si se fijan tenemos acá las cositas de puntos aquí como podemos ver esto tenemos los puntos tenemos aquí la publicidad y tenemos lo que es el manualcito ¿ya? entonces y la caja está pero impecable así que me compré la cajita dije ya está bien y después encontré el cartucho por separado y armé y al final salió bastante bien claro que para un juego americano es un poquito más fácil armar entiendo que para un juego europeo que tienes que ver por región y todas esas cosas y es mucho más complicado pero fue bastante detenido armar ese jueguito así que gente bueno con esto ya se completan los dos que me faltaba al final este y eso con este videíto gente si ustedes quieren que les traigan más de estos videos no estoy acostumbrado a hacerlos como los videos de compra si ustedes quieren quieren eso quieren que hagamos otra sección donde ustedes me manden videos de lo que ustedes compran déjenmelo en los comentarios igual si quieren que hagamos este videíto hablando de los juegos de al express y ver cómo funciona así que gente nos vemos en otro video se me cuidan chau chau y y no 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 e no 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 Gracias por ver el video